¡Hey! ¿Cómo están? ¿Quieren que les cuente una buena noticia? Ah, madre, ahora yo soy el nuevo representante de Good News de pura casualidad. Recuerden que ahora tenemos Si Pasa Algo, una sección en la que nos esforzamos por ser positivos y contarles noticias positivas y de a Sergio que vive en una nube de negatividad por las noticias que le toca leer. Lo que tenía que contarles es que por primera vez en 45 años, ni un solo vinoceronte indio de un cuerno fue víctima de la caza furtiva a lo largo del 2022. Muy bien, muy bien. Para lograrlo se hizo todo un esfuerzo que incluyó al gobierno de Assam y a las comunidades locales para conservar a los casi 2.900 rinocerontes que viven en la región y lograr que la especie se duplicara a pesar de que estuvo a lo borde de la extinción en los 90s. Creo que esa es una noticia recordatorio de que las cosas pueden cambiar y que si nos unimos podemos salir adelante y que las cosas no están enteramente perdidas. Como siempre quería recordarles que la idea de la sección es para que se vea de y para ustedes. Entonces, si saben de alguna noticia positiva, alguna historia de superación, lo que sea que sea positivo, déjenla en los comentarios.